Enseñando Jazz y Creando una Comunidad Narradora Leslie R. Crutchfield La mayoría de la gente sabe que Whiten Marsalis es un músico, pero para los estudiantes de las escuelas de Washington D.C., el laureado trompetista es también un maestro muy singular. Para Roberto Pérez, que ha estudiado trompeta durante ocho años, Marsalis ha sido un modelo a seguir. Piensa que Whiten es el mejor. Un día, el maestro de música de Roberto en la Escuela de Artes Duke Ellington en Washington D.C. lo sorprendió llevándolo a la emisora local NPR para que conociera a su héroe. Al día siguiente, Whiten le dio a Roberto una lección de trompeta de dos horas gratis. La crítica franca de Whiten le dio a Roberto el valor que necesitaba para dar lo mejor de sí. Su próxima lección sería cinco meses después. Esta vez por teléfono. Hablamos por tres horas, dice Roberto. Pero esta vez no fue de música. Fue acerca de la vida y la importancia de la persistencia, la dedicación, la concentración y la práctica congruente. A través de esta conversación, Roberto descubrió que su trompetista preferido era también una persona real. A lo largo de la última década, Whiten ha visitado más de mil escuelas y supervisado a varios estudiantes como Roberto. Lo que un muchacho aprende del jazz es a expresar su individualidad, sin pisotearla de nadie, afirma. Lo primero que les digo es, toca lo que quieras mientras suene como tú. Es importante desarrollarse y alcanzar una visión propia. Se trata de encontrarle algún sentido a la vida, dice. Los chicos deben aprender a andar su propio camino. La segunda lección es que el individualismo tiene su otra cara. Mientras andas en busca de tu individualidad, reconoce que los demás también andan en busca de la suya. En consecuencia, les enseña a controlar la expresión de sí mismos. No se trata de soltar algo abruptamente. Adáptenlo a lo que el otro esté tocando. Tomen su libertad y pónganla al servicio de otro. Les dice él a los chicos. Ser un buen vecino, de eso se trata el jazz. De niño, Whiten aprendió algunas duras lecciones respecto de ser un buen vecino. Nacido en Nueva Orleans en 1961, el segundo de seis varones, recuerda que lo llamaban negro. Y lo obligaron a integrarse en escuelas blancas hostiles. Le asombró descubrir que cuanto mejor estudiante era un negro, tanto más era atacado. A pesar de las dificultades, Whiten se convirtió en un estudiante sobresaliente que ganó todas las competencias musicales en que participó. A los 17, ingresó en la exclusiva Escuela Gilear de Nueva York. Uno de los músicos más jóvenes que jamás haya ingresado en ella. Pero la escuela no se avenía a su estilo. Y Whiten la dejó después del primer año. Después se incorporó a una orquesta, Art Barclays Jazz Messengers. Y finalmente llegó a ser el primer artista en obtener premios Grammy, tanto en la categoría de música clásica como en la de jazz. Aunque el padre de Whiten, el gran pianista de jazz, Ellis Marsalis, ejerció la mayor influencia en su vida musical, fue su madre quien le enseñó acerca de la vida. Él la recuerda diciéndole, lo mejor que puedes hacer es desarrollar tu mente, mostrar alguna humildad y tener en cuenta los modales. Whiten dice que después de sus padres, el escritor Albert Murray ha sido la persona que mayor influencia ha ejercido sobre él. Moray decía, al diablo con las quejas. La humanidad no adelanta quejándose que la vida es dura. Uno no puede descartar la manzana completa porque un pedazo esté podrido. Optimista hasta el tuétano. Whiten agrega, uno va y tira lo podrido y se come el resto. Whiten dice que el mayor de sus dones es la capacidad de escuchar el alma de un músico. Cuando tocan y yo oigo los sonidos, puedo adivinar las notas que sacan en la escuela y qué clase de hábitos tienen. Sencillamente lo puedo oír en lo que tocan. A veces lo que dicen es socorro. A través del jazz, Whiten les ofrece el don de alcanzar una vida más rica y plena. Roberto estudia ahora en la Universidad Howard y aún toca la trompeta. Siempre que Whiten viene a la ciudad, Roberto va a verlo tocar. Han pasado los años desde que se conocieron y Whiten sigue orientándolo y aconsejándolo, tanto sobre el mundo del jazz como del mundo en general. Whiten es el mejor maestro que jamás he tenido, dice Roberto. Al servirle de ejemplo, Whiten ha enseñado a trabajar para alcanzar ese éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!